bienvenidas a este nuevo vídeo hoy te voy a enseñar a tejer el gorro ciruelo para este gorro voy a usar agujas número 5 milímetros y un ovillo de lana de alpaca con una hebra de mohair con ambas tengo un hilado que me da 15 vueltas por pulgada si no sabes cómo medir el grosor de tus hilados por vueltas por pulgada te dejo acá un vídeo donde te lo explico de esta manera tú puedes medir tu lado y saber si el grosor es igual al mío o no te lo digo en caso de que quieras seguir el patrón tal cual lo hice yo los mismos puntos y vueltas igualmente te enseño a tejer a medida así que puedes usar lo que tengas en casa y hacer tu muestra y calcular cuántos puntos debes tejer como te voy a mostrar a continuación lo primero que tenemos que tejer es una muestra en el punto en el que vamos a tejer el gorro la muestra la vamos a tejer solo por el lado del derecho del tejido y lo haremos moviendo los puntos de una aguja a otra dejando estas hebras por detrás así nos permite siempre tejer por la cara del derecho del tejido este punto se forma con dos vueltas y necesitamos un múltiplo de cuatro y solo para la muestra vamos a agregarle dos puntos que serán los puntos de borde yo monté 26 puntos y entonces para la primera vuelta vamos a tejer el punto de borde por detrás así y ahora tejemos lo que se repite por toda la vuelta dos puntos derecho un punto revés y un punto derecho repetimos dos puntos derecho un punto revés y un punto derecho repetimos hasta finalizar la vuelta dejemos este último punto que es el de borde en punto derecho por detrás ahora movemos los puntos hacia la otra aguja y como el hilado nos queda del lado izquierdo dejamos una obra por detrás así larga y comenzamos a tejer la segunda vuelta tengo el primer punto que es de borde un punto derecho por detrás y ahora comenzamos con lo que se repite un punto derecho y tres puntos revés esto lo repetimos por toda la vuelta esto lo repetimos por toda la vuelta un punto derecho tres puntos revés hasta el último punto de borde que tejemos por detrás así vamos a tejer hasta obtener mínimo 10 centímetros y cerramos los puntos una vez tenemos la muestra lista vamos a medir cuántos puntos hay en 10 centímetros este punto tiene bastante releve y es muy elástico vamos a medir sin extender mucho contamos a mí me da que en 10 centímetros tengo 20 puntos recuerden que acá hay tres puntos ahora nos tomamos la medida de la cabeza y a esta medida vamos a restarle entre 8 y 10 centímetros a mí me gusta hacer esto para que el gorro nos quede más ajustado la medida de mi cabeza es de 54 centímetros y a este gorro lo voy a dejar con 46 centímetros entonces hago la cuenta si en 10 centímetros tengo 20 puntos en 46 centímetros cuántos puntos tengo hacemos una regla de 3 y multiplicamos 46 por 20 y dividimos entre 10 me da 92 puntos ahora como yo necesito que este número sea un múltiplo de 4 vamos a dividir el número que nos dio entre 4 y vamos a redondear para arriba o para abajo para llegar al múltiplo de 4 este número tiene que ser un número entero por ejemplo si me hubiera dado 90 puntos para montar los divido entre 4 y me da un número decimal entonces acá yo redondearía para 92 o para 88 ahora sabiendo cuántos puntos debo montar vamos a montarlos con el método de cola larga o con el método que más te guste si no lo sabes montar con cola larga tienes un vídeo en mi canal de youtube donde te muestro cómo se hace acá ya terminé de montar mis puntos ahora vamos a unir el tejido para trabajar en circular ponemos marcador y comenzamos con la primera vuelta voy a tejer los primeros puntos con las dos hebras así ya la vamos escondiendo acá no tenemos punto de borde entonces comenzamos con dos puntos del derecho repetimos esto por toda la vuelta acá pasamos el marcador y comenzamos la segunda vuelta un punto derecho un punto derecho tres puntos revés tejemos hasta terminar la vuelta pasamos el marcador y comenzamos la vuelta 1 de nuevo vamos a repetir la vuelta 1 y la 2 hasta obtener 20 centímetros acá ya tengo mis 20 centímetros tejidos y lo que vamos a hacer es doblarlo para que nos quede un borde más gordito lo doblamos hacia adentro así y vamos a ubicar cuál es la hebra del primer punto así por detrás vamos a usar las hebras del montaje de puntos para unir el borde entonces monto la hebra a la aguja y la tejo junto al punto y vamos a tejer de acuerdo a la vuelta que corresponda ya sea la 1 o la 2 del punto y y y y y vamos a terminar la vuelta de esta manera acá ya tenemos unido y vean cómo queda y ahora vamos a continuar tejiendo las mismas dos vueltas hasta obtener otros 13 centímetros de largo y debes terminar en una vuelta número 1 ya tejida es decir que la próxima vuelta sea la 2 y y si te está gustando este tutorial te invito a que le des like a que compartas este video con tus amigas y amigos tejedores a que me dejes un comentario así sea ciruelo así yo sé que lo estás tejiendo y lo estás disfrutando y si quieres apoyar más este canal puedes unirte como miembro donde tienes beneficios como acceso prioritario a algunos videos como fue este o fue el de las polaitas entre otros videos exclusivos de tips de tejido y otros tutoriales que solo van a encontrar en la membresía y también puedes apoyar solo este video con el corazón que dice gracias acá abajo obviamente no te olvides de suscribirte al canal y darle a la campanita si no te pierdes ningún video próximo ya terminé de tejer los 13 centímetros ahora vamos a comenzar con las vueltas de disminución para esto vamos a tejer el primer punto derecho los próximos dos puntos juntos del revés y un punto revés y un punto revés repetimos un derecho luego dos puntos juntos del revés y un punto revés y así continuamos por toda la vuelta ahora vamos a hacer la segunda vuelta de disminuciones vamos a tejer un punto derecho y dos puntos juntos del revés y repetimos un derecho dos puntos juntos del revés y así vamos hasta terminar la vuelta en la tercera y última vuelta de disminuciones vamos a tejer dos puntos juntos del revés juntos del derecho por toda la vuelta, así. Paso por los dos puntos y los tejo juntos. Luego paso por los dos siguientes puntos y los tejo juntos. Y así seguimos tejiendo. ¡Suscríbete al canal! Listo, acá ya terminé esta última vuelta. Sacamos el marcador de punto y cortamos una hebra larga. Enhebramos en la aguja lanera. Y movemos todos los puntos para la aguja izquierda. Y empezamos a pasar todos los puntos por la aguja lanera. ¡Suscríbete al canal! Ahora jalamos bien para cerrar el huequito que queda y volvemos a pasar la aguja por todos los puntos, asegurándonos que el hueco quede bien cerrado. ¡Suscríbete al canal! Jala bien y ahora pasa el hilo para el lado de adentro. Y acá escondemos el hilado. Así queda el gorrito terminado. Vean qué lindo y qué abrigado que queda porque el punto es bastante grueso y mullido. Ahora vamos a hacer el pompón. Vamos a necesitar una hebra larga del mismo hilado, ya enhebrada en la aguja lanera. Y ahora empezamos a enrollar el hilado en los cuatro dedos de la mano hasta que quede bien grueso. Ahora cortamos y con la hebra que tenemos enhebrada vamos a pasar de atrás hacia adelante por en medio de los dedos. Es un poco difícil cuando nos queda así de grueso. Movemos un poco acá para que nos pase la aguja. Ahora rodeamos por delante y pasamos por en medio de acá de estos dos dedos hacia atrás. Ahora hacemos un nudo. Y volvemos a envolver el rollo con la hebra. Y jalamos bien. Vamos a sacarlo de las manos y hacemos un nudo que quede bien, bien apretado. Puedes hacer uno o dos nudos más para asegurar. Estas hebras las dejamos largas. Ahora con unas tijeras comenzamos a cortar las hebras por los costados así. Música ahora comenzamos a darle forma de bola con ayuda de unas tijeras tómate tu tiempo porque te aseguro que hacer esto es súper relajante ahora ya tengo mi pompón listo, lo sacudimos bien y enhebramos las dos hebras largas y vamos a entrar con la aguja por toda la mitad por acá para asegurar pasamos una de las hebras por algún punto y luego la otra por otro punto y hacemos un par de nudos vamos a entrar con la aguja por toda la aguja cortamos el exceso de hebras y listo, ahora si tenemos el gorrito listo y mira que bonito queda hard drive stay bar 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 bar